¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Frijito? ¿Ya más o menos? ¿Por acá no está más frío adentro? Bienvenidos a esta Santa Misa. Yo los invito en esta Misa a que sigamos, a que continuemos con este seguimiento de Jesús. Que cada uno siga a Jesús, como los otros. Que seamos servidores de Dios. Jesús, que nos mira, que fija en nosotros la vida. Así como lo dijo en Pedro, que hasta le cambió el nombre, tú te llamarías Petrus. Es decir, roca, en español, Petra. En griego, que faz, dice el padre. Tú te llamarías Petrus, es decir, roca. Jesús, que nos da ese pescador, que nos invita a salir. Que nos invita a hacerse un besito. Que ha dicho nuestro nombre, ha sido un besito de Pedro. Que nos mira a los ojos. Que ha dicho nuestro nombre. Nos invita a seguirlo, haciendo su voluntad. Como decía nuestro señor santo, aquí estoy en el centro para hacer su voluntad. Como hizo Samuel, que escuchó la voz de Dios. El nombre dijo, yo no tengo el nombre, yo me voy a acostar. Pero ya después de los tres veces, yo me voy a dormir. Si vuelves a escuchar, es a Dios. Así dice, aquí estoy en el centro para hacer su voluntad. Así dice la literatura. ¿Cómo hacer entonces para seguir a Jesús? Como lo siguieron los primeros discípulos. ¿Cómo hacer entonces para hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo hacer para seguir a ese cordero de Dios? Les pregunto, ¿qué música? Y yo les pregunto, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Querían estar con él. Querían estar con él. Querían tener esa experiencia de estar con él. De disfrutar. De tener. ¿Sabes una cosa? Lo más importante en la vida es el llegar a Dios. Él es morir. Porque el que tiene a Dios en su corazón, tiene la paz. Tiene su cielo. Lo más importante en la vida es sentirse amado a Jesús. Estar en la vida de Dios. Lo más importante en la vida es hacer la voluntad de Dios. Si nosotros no somos capaces de descubrir a Jesús, que vive en nosotros, que vive en nuestro hogar, de que somos capaces de descubrir a Jesús. ¿Dónde vives? Viven en el hogar. Allí vive. Allí está. Descubriendo. Viven en el templo. Allí está ese cordero de Dios. Allí está ese cordero de Dios. Así es que diré. Alimentate. Alimentate de ese ángel a la vida de Dios. Alimentate de ese ángel al cielo. Que nutre tus fuerzas. Y te da fortaleza en tu vida. Que malo que vieron este mundo de la misa. A encontrarse con el templo de Dios. A encontrarse con Dios en su margen. A encontrarse con él. Así que si está en esta misa, no trae que es casualidad. No. Es providencia. Es una obra de ese Dios providente. Que los ha traído en esta luz. Que los hizo que se levantaran en la paz. Que salieran a ti a todas sus casas. Para estar aquí. Con el control de Dios. Y que el alma. Qué bueno que está aquí. En ese cuantito. En ese cuantito. Diciéndole. ¿Dónde vienes? Para mí. Diciéndole. Aquí estoy Señor. Para hacer tu voluntad. Este venido. Quiero hacer tu voluntad. Esta semana. Quiero hacer tu voluntad. Este mes. Este año. En esta vida. Toda mi vida. Quiero hacer tu voluntad. Aquí estoy. Nada más que hacer una cosa. Hacer la voluntad de Dios. Lo que es hermoso. Implica. Muchos al mes. Implica. 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 implica el cuáreco porque el cansancio la desvelada la malpasada el desgaste lo sentimos y no nada más espiritualmente lo sentimos en el cuerpo este hombre hizo la voluntad y el que sufrió también no fue solo el espíritu el cuerpo el cuerpo se dio los dolores de las espinas que le cruzaban de su cabeza el cuerpo fue lo que se dio el cuerpo fue lo que se dio su alma y su cuerpo pero quien sufría sufría en su cuerpo así nos vamos a salir a la voluntad de Dios implica el dolor implica cansarse implica levantarse de un grano implica el gran risa implica el esfuerzo de estar en el día el que ama a sus hijos el que hace la voluntad el que sigue Jesús en el matrimonio formando una familia implica que se quede en el día de abajo implica desvejarse implica malpasarse implica desgastarse por su esposa por su esposo por sus hijos implica ir haciendo su esposa implica iniciar hasta la mano hasta la mano el que hace la voluntad no está estudiando yendo a la voluntad yendo a la prueba implica que tiene que hacer una confianza implica que le imprime mucho implica que tiene que investigar implica que tiene que levantarse de un grano si quiere hacer la voluntad de Dios siendo un buen estudiante aprovechando su juventud sus energías el que trabaja el que tiene su negocio todo el mundo nos cansa ¿quién no se cansa? todo el mundo nos desgastamos nos desvelamos más y menos ¿por quién es que cansa? yo espero que me digas padre yo no canso en el esfuerzo por mis hijos padre yo no canso en el esfuerzo de a cabo por los míos por mis bienes necesito por mi trabajo porque estás haciendo mi voluntad de Dios ahora que estás haciendo lo que hemos haciendo y yo sé que lo estás haciendo por favor cuando yo me canso por primera misa me levanto para el grado implica esfuerzo implica una esfuerzo que no cualquier no cualquier oír es la herencia para estar ¿por qué no se cansa? ¿por qué no se desvela? 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 ¿por qué lo que pasa? ¿por qué Hacemos con los dedos y le pido adiós, y ráezo con los dedos, y se me vuelve a buscar y me van más para el Tego que a tu hogar, y paso a los dedos y ángeles a ir, para los dos que contienen el Padre. es esa ser la voluntad de Dios, si no es esa ser la voluntad de Dios en su cual es el bombo, en su boca. Que vuelva a estar aquí, que vuelva a ir en contra de Dios, porque tienen vida, porque tienen esperanza. Ahorita que salgan de tu risa salgan contigo Salgan satisfechos Y que sean capaces De anunciar a Cristo Y que puedan decirle a los demás Que nos encontramos en un lugar donde decidas Nos hemos encontrado en esta mañana con Jesús Me encontré con Jesús y me dijo Que no me desagradara Que siguiera siendo la voluntad de Dios Y que sean capaces de ver a otros A ese encuentro como Andrés o por nuestra revolución Que sientan la mirada en Cristo Que les dice Tú eres Andrés Tú eres Juan Tú eres Pablo Tú eres Mario Tú eres Iván Tú eres María Tú eres Francisca Tú eres Ión Que les digas Que nos sintamos unirados Pero con esa mirada tierna y gloriosa De Cristo que nos habla Que nos dice sigue Que nos dice ve Que nosotros somos que pasa Y sigue Aquí es que se ven para hacer Con el cuerpo Que bueno que glorificamos a Dios Que glorificamos a Dios Con nuestro cuerpo Es tan Desvejarnos 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 Por amor Porque les hablamos Y si decimos Y si decimos que alamos a Dios No es porque alamos a nuestros propios A quienes debemos ser No se canse de ser quejando la vida No se canse de seguirse Para pasarnos Desvejarnos Desvejarnos Por amor a Dios Y por amor a Dios Si no son capaces de dar la vida Por sus hijos Por sus esposas Por sus esposas Si no son capaces de alcanzarse Y de afrodarse A la vida Mire Perder el tío De divertir el tiempo Con nosotros Con sus hijos Con sus esposas Si no somos capaces De descubrir La presencia De el cordero La presencia De Jesús En nuestras casas En nuestros trabajos En nuestros estudios En nuestras familias Todo Ojalá Y que separe Que descubra Jesús No soy De el cordero Sino también De la iglesia Con los hijos Ojalá Y que sigamos Que seamos capaces De seguir Haciendo la voluntad De Dios Como sus discípulos Como sus apóstoles Y que siempre Siempre Recomendamos De alimentarnos De esta parte Del cielo De ese cordero De Dios De esta parte De los ángeles Que nos da la pasión Que nos da la fortaleza Para conseguir Tantas debilidades Tantas condiciones Que siempre Aprovechamos Un momento De tomar De inundar Váyanse a la hora Váyanse a partir Váyanse a partir Váyanse a partir Váyanse a los años De haberse encontrado De haberse encontrado En los ojos De habernos mostrado Su palabra Llevarlo a descubierto Y de seguir Descubriendo A los más pobres De los ancianitos A los seres Y a los seres Y a los seres Tantajar Que nos Necesitan De desayunar De Dios Tantajar De nosotros Para hacer La manifestación De Dios Y va a ser Bueno Bueno Que no De todos Que no Hacen Hacen Nos podemos